hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a todos más de otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de géminis pero que sería el tema del amor las parejas y el romance en esta segunda quincena del mes de abril o igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con él vamos a ver signo de género para ti ahora estás en una etapa donde estás como tratando de balancear tu vida donde estás como tratando de ordenarte donde estás tratando de ordenar puestos actividades estos pensamientos sus emociones todo y sobre todo como me habla mucho como de estar conectando mucho sobre todo con la parte económica porque el 2 de euros te hablo mucho de esta cuestión estar como balanceando a tu economía tu dinero tal cual para de alguna forma y por salir bien en la parte económica siento que de alguna forma ser es una persona que le da como mucho mucho poder o mucha importancia a la parte económica cuando se trata de la pareja es decir tú sientes que cuando estás en pareja o cuando estás saliendo con alguien pues para ti el dinero es muy importante porque obviamente te permite hacer más cosas te permite tener cierta seguridad a la hora de convivirlo con la pareja o con los pretendientes tal cual porque pues te permite viajar te permite comprar cosas te permite ir a comer te permite pues hacer diferentes cosas y sin dinero obviamente pues te sientes más limitado más limitada en este caso lo que siento con las masas de la autista y la reina de espadas siento que de alguna forma mira tienes la luna aquí me hablo mucho de situaciones donde trabajo trabajando mucho en cuestión de terapia en cuestión de hablar las cosas puede ser que tengas un terapeuta puede ser que tengas un psicólogo puedes crecer que incluso tengas un psiquiatra vaya donde estés y analizando tu vida donde estás analizando sobre todo tu pasado en pareja donde estés incluso analizando por ejemplo tu relación tu matrimonio vaya y estás buscando ese equilibrio de hecho el 2 de oro si la justicia te habla de esto te habla de situaciones donde se está buscando ese equilibrio donde se está buscando esta parte de entendimiento de comunicación de empatía de hablar de cómo te sientes de hablar de tus proyectos de hablar de desde todo lo que quieres lograr junto con esa persona y aquí me habla mucho la parte principal con la reina de espadas pues te hablaría mucho de la comunicación pero por otro lado la suma sacerdotisa y la luna te habla mucho de situaciones de las emociones aquí y tiene mucho relación con el signo de cáncer porque el planeta de la luna es el regente de cáncer y las noticias también tienen la luna entonces aquí lo que estamos viendo tiene que ver mucho con trabajar desde esta parte de los valores familiares de trabajar desde esta parte de construir una familia de pasarla bien en familia tal cual e incluso en hablaría mucho como de tus pensamientos principales a la hora de estar con una persona oa la hora de elegir una persona es estar bien para estar tener la seguridad que tenías en tu casa o tener la seguridad tal cual de tener por ejemplo de llevarte bien con hace como te llevas bien con tu familia o con los miembros que si te llevas bien de tu familia llevarte bien también cuando pareja aquí me habla mucho de tener la capacidad de hablar las cosas será la capacidad de tener valores de tener respeto por el otro o por ti mismo el cual o por ti misma y lo que me habla mucho es que puedes estar trabajando situaciones relacionadas con las raíces relacionadas con lo mismo con lo que viviste en familia con el sistema de educación puede ser que recibiste en la familia con todo lo que tenga que ver con las emociones con los pensamientos las creencias etc y de alguna forma para encontrar este equilibrio porque porque lo que me están diciendo tiene que ver mucho con la parte de equilibrarse primero equilibrar tus emociones de hecho me habla de situaciones con la arena de espadas tiene que ver mucho con hablar de tus emociones hablar de tus sentimientos hablar de también tus pensamientos de cómo piensas de cómo y cómo son tus valores de cómo eres eres tú tal cual pero también de cuando sienten las cosas hay que aprender a decirlas porque si tú te vas cayendo las emociones y tú vas a limitando a esas opciones o todo te vas a de alguna forma limitando a no expresar lo que sientes te va a seguir acumulando de mucha energía el que puede desen desencadenar desde el aspecto holístico algún síntoma en alguna enfermedad o en algún estrés en alguna ansiedad tal cual porque tienes como muchas energías guardadas aquí lo que te dicen es permite permítete más bien expresar lo que sientes expresar con las con las personas que quieres con tu pareja con tu esposo con tu esposa con tus hijos con tu familia con las personas a tu alrededor con tus pretendientes al cual aprende a expresar es que veo que eres una persona que trae muchas emociones es posible que tengas algo muy marcado por ejemplo una luna con algún signo de agua un cáncer escorpio piscis y una una por ejemplo un signo de agua una casa sería 482 y que tengas como muy marcado esa casa o ese signo tal cual muy muy fuerte el cual porque si tengo que eres una persona muy emocional tengo que eres una persona si muy llena de amor también pero aquí lo que te dicen es cómo encontrar este equilibrio en la cuestión emocional y más que más que mental es emocional y aquí lo que veo pues es que puede haber muchas personas tratando de manejar sobre todo las cuestiones de ansiedad o cuestiones de mal manejo emocional y lo que veo aquí pues es hablar de tus situaciones sobre todo si estás en terapia pues hablarlo obviamente con la persona con que quieres salir o con tu pareja o con la familia con con las personas a tu alrededor que realmente te importan que quieres que están ahí el cual y esas hablarlos a hablar cómo te sientes hablar de tratar de expresar tus emociones o aprender expresar tus emociones y sobre todo lo que te dicen aquí seguir trabajando en ti lo importante es encontrar el equilibrio que significa encontrar el equilibrio entender tus emociones permitir que se expresen de una manera amorosa bonita tal cual y entender que las opciones pues hay que dejarla así también no hay que quedarse con ellas porque cuando te quedas con ellas y con esas emociones se van comer se van densificando tal cual y se van volviendo ahora sé que en tu contra entonces y aquí lo importante con la carta de la justicia y el 2 de oros tiene que ver mucho con conectar con tu tierra pero de hecho es conectar con tu luz con tu sombra tal cual aquí te habla mucho la luz que te hablamos en la sombra porque la luna te habla mucho también de la oscuridad entonces aquí lo que lo que te dicen es sí tener un poquito de cuidado por ejemplo sí creo que a veces tomamos a mal la sensibilidad no creemos que nos hace daño pero en realidad es una gran herramienta porque el aprender a sentir sobre todo cuando lo aplicas correctamente el aprender a sentir te puede llevar a ahora sí que a ver las intenciones de otras personas contigo o de leer incluso la energía de otras personas y te pueden salvar de muchas situaciones medio peligrosas por ahí entonces aquí lo que te dicen y con la carta de la luna se hay que aprender a profundizar en ti hay que aprender a sentir en tus emociones pero sobre todo hay que aprender de dónde vienen esas emociones para que las puedas liberar aquí lo que yo te recomendaría es todo lo que tiene que ver con con terapia sobre todo digo psicológicas te van a ayudar mucho terapias obviamente holísticas también te pueden ayudar mucho que te ayudan a conectar con la tierra que te ayudan a conectar con tu inconsciente que te ayudan obviamente a sanarlo todo lo que tenga que ver con la sanación todo lo que tenga que ver con la estabilidad bien y aquí me habla mucho también de trabajar con limpiezas energéticas limpiezas emocionales también y sobre todo puede ser que puede ser trabajando por ahí cuestiones por ejemplo con la obsidiana y con la matista para transformarme está llegando con la piedra luna también puedes estar haciendo trabajo pero si lo que te dicen es cómo encontrar el equilibrio es una etapa de encontrar tu equilibrio sobre todo tu equilibrio a emocional y mental y para eso obviamente pues tiene que ver muchas situaciones que la mejor vienes luchando con algún tipo de ansiedad o con algún tipo de desequilibrio emocional no pero aquí lo que te dicen es ten paciencia y sobre todo la reina de espadas me habla mucho de tener esta mente tranquila a ver qué hacer saber a dónde acudir o saber o sea entender aquí la reina de espadas que es el centro de tú de tu lectura tiene que ver mucho con la comunicación obviamente pero también tiene que ver con el entendimiento porque en esa reina de espadas también está un mercurio el mercurio pues te habla mucho del conocimiento es conocer lo que está pasando conocer y cómo ahora sé que cómo se sienten las emociones y qué hacer en caso de una crisis o qué hacer con esas emociones que tú tienes o qué quieres hacer con respecto a ese equilibrio o sea con respecto a esa persona que tú eres tal cual o sea como como quieres encaminar tu vida cuál hacia dónde quieres a irte qué camino quiere seguir me están diciendo ya sea profundizar en ti o sea obviamente pues ir a terapia o hablar las cosas con tu pareja o con tus pretendientes tal cual o aprender a expresar pero se me habla mucho de que parte de tu aprendizaje en este momento está como enfocado en aprender a expresar tus emociones hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego